... Bienvenidos a Cuarto Milenio. Esta noche les planteamos una investigación monográfica. La pesquisa sobre uno de los hechos más extraños que se ha cruzado en el caminar de este equipo de investigadores. ¿A qué? No, por dios, ¿qué habéis dicho? Hablamos en definitiva de un tema que sobrecoge al ser humano. Tú piensa en lo que Paloma Navarrete necesita. Las presencias del otro lado, los que ya no están... No me voy a poner a llamar al fantasma locamente porque entonces no entro dentro de la casa. Los que a veces aparecen, algunos los llaman fantasmas. El fantasma se llama Donald Anderson y se comunica con las personas que están a solas. ¿Quieren conocer este lugar? ¿El lugar del misterio? Allá vamos. Equipo Cuarto Milenio, vamos a abrir la puerta. Venga, Paloma, tú primero. Esta casa está cerrada. Chicos, noto una impregnación de algo negativo que ha ocurrido en esta casa. Yo creo que aquí lo que hay es una impregnación tremenda de todo lo que ocurrió. En esta casa ha ocurrido algo, chavales, ha ocurrido algo. Nosotros queremos saber qué ocurre. Ha ocurrido una maravilla. ¿A quién me ha cagado un surullo de dormir en el baño? En esta sala es como si hubiera habido mucha gente junta. Yo creo que va a ser la planta de arriba, eh, mi guess. Vamos a investigar la planta de arriba. ¿Cómo? Es aquí, es aquí, 10 grados, 10 grados. Es aquí, 10 grados, vale, vale, tenemos, tenemos el sitio. Es aquí, 10 grados, 6, 6, 6, aquí, es aquí. Iker, Iker, tenemos el sitio. Gracias, compañero. Y Spirit Box, y Spirit Box. Y Spirit Box, y Spirit Box. Vale, tirad la Spirit Box aquí. Ha hablado ya, perfecto, vale, pues ya tenemos otra pista, entonces. Grabaciones psicofónicas, inserciones paranormales, no lo sabemos. Ahí están, y ocurrieron allí, de eso podemos dar fe. Tienen explicación, no lo sabemos. ¿En la puerta hay algo? A ver, mirad, a ver. Huellas, 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 vale, tenemos. Voy, voy, voy para allá, voy para allá. Una, 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 por favor, no dos. Una, 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 una. Una fotografía borrosa. Ya está, ya tenemos. Chicos, nos quedamos aquí dentro. Voy a poner la cámara del tripudio y voy a ver si hay oros. Vale. Oh no, se cierra la puerta, no, no, no. Encerraos aquí por obligación. MF nivel 4. Está señal nivel 4, no da 5 seguros, siga avanzando a ver. Vale, de momento hemos tenido 4 de MF. Vale, Spirit Box. Necesitamos que... Y para el espectro necesitamos que hay temperaturas bajo cero, así que deberíamos entrar a ver el libro y ver las temperaturas. Vale, vamos a mirar el libro. ¿Qué son? No lo sabemos. Iker, ¿nos oyes? Tenemos pistas. Perfecto, perfecto. Hijo puta. La pego una patada al libro. ¿La habéis dicho? Eso es una patada a la cultura. Iker estará furioso. Ha pasado seguro, ¿no? ¿No ha habido nuevas noticias? Escribe, hijo puta. MF nivel 3. No, el MF no va a dar más. No va a dar más de 4. Porque necesitamos o temperaturas bajo cero o que escriba. Impresiona, se lo aseguro. Están aquí a estas horas. ¿Tenemos...? No, no tenemos nada. No, es Bill haciendo el tonto. ¿Esa foto? Bill, te has hecho un selfie, tío. Debemos preguntarnos... ¿Quién es? ¿Puedes escribir en el libro? Danos una señal. Escribe en el libro. Vale, vale. Está por aquí, está por aquí, está por aquí, está por aquí, chicos. Me parece ser como una casi tarjeta de visita, no sé de qué, pero de qué algo va a ocurrir. Es verdad, el fantasma es con una persona sola, así que venga, que alguien se quede dentro. Me quedo yo, venga, va. Perfecto, perfecto. Estamos en contacto. Experiencia de aislamiento. No te hacéis nada extraño, ninguna voz, ninguna presencia. Orbe, vale. Vale, es un orbe entonces. Vale, pues vamos al camión. Es un poltergeist. De hecho, hemos hecho todos menos fotografía del fantasma. Podemos intentarlo. Si queréis intentarlo. Me voy a meter, ¿vale? Y a ver si puedo sacar una foto del bicho. Una acción tan sencilla, tan habitual, de esas que se repiten millones de veces a lo largo de un solo día, como es esta, hacer una foto, provocó el inicio de un auténtico misterio. De una trama, como digo, que nos tiene enganchados, por no decir otra palabra. Ya estoy dentro, ¿vale? Voy a ver si saco una foto al fantasma. Tengo que confesarles que yo soy bastante escéptico en torno a la posibilidad de captar la fotografía de un fantasma. Voy a cerrar. Vale, está tirando objetos. Sí, es un poltergeist. Es normal que lo haga. Los pandillas le hicieron un montón de objetos a la vez. Vamos tras la pista de unas fotografías sorprendentes. Experiencia de aislamiento. No resulta especialmente agradable estar aquí solo. Vivió la noche como siempre hacen los reporteros de Cuarto Milenio. Y nosotros no nos hemos encontrado con el misterio. El misterio sigue estando en esas fotografías y en esas voces. ¿Puedes aparecer? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Chicos, profesionalidad, por favor. ¿Puedes aparecer delante de mí? Para de momento sin señal. No me ha dado tiempo a hacerle la foto. No me ha dado tiempo a hacerle la foto. No me ha dado tiempo a hacerle la foto. Sí. Y con estas fotografías, como decía, la espalda es inquietante. Tengo una foto de la sombra. No sé si valdrá, ¿eh? De todas formas, parece que Paloma hizo bien su trabajo y ha calmado la situación. ¿Por qué estos fenómenos nunca hacen daño? El que ha muerto ha sido... El que ha muerto ha sido Bill. Ha muerto Bill. Tenemos una baja, chavales. Tenemos una baja. Nunca, realmente. El desconocimiento puede producir inquietud. Pero nunca han hecho daño así que se sepa, ¿no? Eso hay que dejarlo muy claro. Vale, vámonos. Lo siento, Bill. Tenemos una baja. Equipo de Cuarto Milenio. Vámonos. Bueno, no sé qué adjetivo ponerle a esta historia. Tenemos imágenes del fantasma. Es nuestra misión. Para eso estamos, para intentar llegar a la profunda verdad de estos misterios. Ya lo saben, somos Cuarto Milenio. Muy bien. Muy bien. Muy bien.